Y bueno, creces y cómo decides que va a ser tu primer... ¿Cuándo sabes que puede ser alguien vinculado al fútbol a través del periodismo? Una serie de casualidades que se van dando, Javier. Yo siempre digo, me gustaba mucho el fútbol, ver los partidos, escuchar los programas de radio. Guadalajara siempre ha sido líder en la radio, en programas de fútbol. Recuerdo, por las noches tenías una disyuntiva porque, por un lado, a las 8 de la noche, el perro Bermúdez con tirando a gol. El perro Bermúdez, el Pablotas, Sergio Alberto Gómez, ¿lo recuerdas? Programa clásico en Guadalajara. Tirando a gol todos los días a las 8 de la noche. Y del otro lado, usted tiene el balón, Octavio Hernández, Emilio Fernando Alonso, toda la gente de Canal 58, Alfonso González Aguayo. Entonces tenías una disyuntiva en el radial a quien escuchar. Este programa de Usted tiene el balón, que hacían en Canal 58, de repente, Javier, algunos días salían del estudio, hacían controles remotos en una cadena de farmacias en Guadalajara que se llama Farmacias Levy. Y cuando me quedaba cerca de la casa, yo iba a ver cómo hacían el programa en vivo. Y ahí veía cómo hacían el programa en vivo. Y de repente preguntaban una cosa fuera del aire. Yo siempre estaba enterado y respondía y respondía. Y fui haciendo una relación ahí con los muchachos de la producción, con los que instalaban la antena, con los que contestaban el teléfono. No, el día que quieras ven, ellos ya hasta los lunes me hablaban. Dicen, oye, David, esta semana vamos a estar miércoles y sentar al lado. Y miércoles y sentar al lado, por si puedes ir. Y yo iba y les ayudaba. Y yo iba y les ayudaba. Y de repente me dicen, oye, ¿no quieres contestar el teléfono? No, sí, yo les ayudo a contestar el teléfono. Y de repente Octavio Hernández, que en paz descanse. Oye, lo que dicen en el teléfono. Yo en el micrófono, no, yo soy bien tratamudo. Octavio, ¿cómo? Yo no puedo. No, hombre, sí puedes, que me dice Octavio. Y empiezo yo, Javier, tomo las llamadas y las daba al aire. ¿Y qué dice la gente? Es Octavio. No, pues Octavio, el señor fulano de tal, 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 dice esto. Y estaba. En ese entonces, Javier, no pensaba que yo pudiera trabajar en los medios de comunicación. Me gustaba, pero hasta ahí. Hasta que un día, producto de esa casualidad, no llega Octavio a un control remoto, estando un invitado. El invitado era Aurelio Martínez, que se había retirado y estaba en ese tipo de cosas. Estaba ya instalado en el programa. Octavio tuvo un accidente automovilístico. Habla y dice, no voy a llegar. Y estaba ahí el invitado. Y recuerdo que me dice el productor, ¿te animas? Pues sí, güey, si te animas tú, yo sí me animo. Échale. Y ella le dijo, oye, Aurelio, fíjate. No, dale. Me dijo, Aurelio, sin bronca. Yo entiendo. Hicimos el programa, Javier. Terminando el programa, el dueño de la estación de inmediato marca la farmacia. Dice, pásenme a ese señor a ver qué. Ya valió mal. Ya voy y le digo, don Manuel. Sí. Lo espero mañana en mi oficina. Yo dije, la cagada que me va a poner, ¿no? Qué chingos anda metiendo. Imagínate. Al día siguiente me dice, oiga, lo felicito. Lo hizo muy bien. Evidentemente tiene algunas cosas que tendrá que corregir. ¿Le gustaría trabajar con nosotros? No lo olvido mal. Le dije, sí, pero no sé. O sea, sí, pero no sé. Necesito prepararme para esto. Si usted quiere prepararse, nosotros le vamos a ayudar a prepararse. Y ahí, Javier, prácticamente finales del 84, principios del 85, es donde empiezo ya mi carrera como reportero en la radio, ¿no? Tienes 17, 18 años ahí, ¿no? Claro, Javier. 17, 18 años. Ajá. Sí, sí, como se escriben todas las historias. Hoy cuando ves la historia tuya, la de Toño de Valdés, la de André Marín, la mía, es 17, 18 el punto de quiebre, ¿no? Exactamente. Y ahí empiezas a desarrollarte, imagínate, Octavio Hernández, Emilio Fernando Alonso, Gilberto Ramos Camacho, Ney Blanco de Oliveira, Jaime Entubo Gómez. Todos esos personajes trabajaban en el canal, ¿no? Adán Vega Blas. Y yo a la par de ellos. O sea, aprendiendo de todo, siendo una esponja donde yo aprendía de todos ellos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!